Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo a rojo, más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados de hoy con nosotros, José Antonio Vera, buenas noches don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, casi también con usted Muchas gracias, y también con nosotros, nuestro querido Juan Pablo Polvorinos, ¿cómo está Juan Pablo? Estupendamente, ¿qué tal? Buenas noches Hoy además tenemos que hablar de muchas cosas y de esa cacicada que va a ser en el Congreso con la ley de reforma laboral Y amigos, vamos a empezar, vamos a empezar el programa porque son muchísimas cosas, porque amigos, lo que está pasando en Ucrania, pues va a más Las nuevas imágenes muestran como Rusia ha aumentado su presencia militar en la frontera con Ucrania Rusia continúa acumulando fuerzas en la frontera con Ucrania y las imágenes del satélite publicadas muestran como el Kremlin sigue con su expansión militar sobre todo en Bielorrusia, Crimea y el oeste de Rusia Tenemos las fotos, amigos, tenemos las fotos, ahí tenemos las fotos del satélite que hablan claramente de la ampliación del contingente militar Pero para hablar de estos temas tenemos al otro lado de Sky, a Ron Aledo Buenas noches Ron, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches Ron, has escrito un artículo que se llama La verdadera razón por la que Putin podría invadir Ucrania En la cual nos hablas casi de una invasión por parte de Rusia, en la cual Rusia estaría dos meses aproximadamente, dos semanas haciendo ataques aéreos, ataques tecnológicos y luego otras dos semanas de intervención militar terrestre Ron, ese artículo que ha sido viral, cuéntanos, ¿en qué consistiría la estrategia de Putin respecto a Ucrania y las verdaderas razones por las que Putin intervendría en Ucrania? Bueno, la razón es que Putin no puede permitir que Ucrania entre en la OTAN Que entre en la OTAN sería devastador para Rusia Todos los países tienen lo que nosotros decimos una estrategia de defensa nacional Todos los países, España, Italia, Francia, todos los países Y obviamente Rusia tiene su estrategia de defensa nacional Y la estrategia de defensa nacional rusa dice que ellos necesitan espacios geográficos grandes Lo que nosotros decimos en inglés, buffers Entre los ejércitos enemigos, en este caso Estados Unidos, Alemania, Polonia, Italia, España también Porque España es parte de la OTAN Y las fronteras rusas necesitan un espacio que los separe Porque Rusia teme una invasión estilo 1941 Como hizo Alemania, una invasión sorpresa que los invada, que destruya el país Y por eso necesita esos espacios En el norte ya tiene uno que se llama Finlandia Finlandia es un país neutral, no es parte de la OTAN Estados Unidos, Alemania, Reino Unido No pueden estacionar allí grandes ejércitos, etc. Ya tienen un buffer, tienen una zona neutral en el norte Y en el sur, la zona neutral es Ucrania ¿Qué pasa? Que si Ucrania se mete a la OTAN Pues deja de ser una zona neutral Y Estados Unidos podría estacionar allí decenas de miles de soldados Como ha hecho en Alemania Alemania podría estacionar allí tropas Reino Unido, Polonia, Italia, etc. Y eso pondría en un riesgo mortal la base de Sebastopol La base de Naval Rusia en Crimea Además podría en gran peligro Moscú como tal Porque unos misiles hipersónicos podrían llegar a Moscú unos 7 minutos Desde territorio ucraniano y destruir Moscú Y además Ucrania es la puerta La puerta que se abre que llega hasta el Cáucaso Hasta lo que es Bolgorrado Que es lo que era, perdón, lo que era antiguamente Stalingrado Y a los que saben historia recordarán que los alemanes Trataron desesperadamente de tomar Stalingrado Porque esa área allí del Cáucaso Esa área es donde está el corazón energético de Rusia Es donde está todo el petróleo O sea que por esas razones Rusia no puede permitir que Ucrania se meta nunca jamás en la OTAN Y Ucrania está decidida a meterse en la OTAN Y Ucrania quiere también recuperar por la fuerza de Crimea Y eso Rusia no lo puede permitir Lo que quiere hacer Rusia es invadir Destruir la infraestructura militar de Ucraniana Posiblemente tomar Kiev Aunque sea por una semana o por un par de semanas Destruir la fuerza aérea y después retirarse Eso es lo que va a hacer Rusia Y la estrategia militar O sea ya sabemos los tiempos ¿Cuál sería la estrategia militar de Rusia? ¿Por dónde le entraría a Ucrania? Bueno, lo más lógico es que aprovechen ahora en febrero Porque en febrero está mucho hielo Y los vehículos de track Los vehículos como los tanques pueden moverse bastante bien No sería prudente esperar mucho más hasta marzo Ni mucho menos porque entonces el lodo empieza a surgir Y eso dificulta las cosas Y lo más probable es que haga Rusia Después de un ataque cyber Y un ataque aéreo Para destruir las defensas aéreas Lo más probable es que haya una ofensiva general Por todas partes Pero obviamente lo que nosotros decimos En el ejército de Estados Unidos El esfuerzo supremo El esfuerzo verdadero Va a ser yo diría Simplemente llegar hasta el río Dnieper Tomar todo el este Solamente rodear Kiev Con opción a tomar Kiev Y también por el sur Un esfuerzo también verdadero Que sería para Que los soldados rusos Tomen toda la costa Sur de Ucrania Y lleguen hasta La región de Moldavia Que es separatista Donde ya hay soldados rusos allí Sería enlazar los soldados rusos Que vengan del este Y del sur Y enlazarlos con los que están en Moldavia Y una última pregunta Ron Si Rusia ataca a Ucrania Porque Estados Unidos quiere meter a Ucrania Dentro de la OTAN Que esa sería la premisa principal ¿La OTAN se enfrentaría abiertamente con Rusia O tendría un perfil bajo De ayudas con armamento, etcétera Pero no un enfrentamiento directo? No va a haber enfrentamiento directo Nadie quiere ir a la guerra con Rusia Van a ser cuestiones, sanciones Van a expulsar a diplomáticos Van a imponer sanciones económicas Posiblemente se habla de que van a expulsar a Rusia Del SWIF Del sistema bancario internacional Pero guerra lo que es guerra Nada, Estados Unidos no va a disparar un tiro por Ucrania Ni Alemania, ni España, ni Italia Nadie va a disparar un tiro por Ucrania Nadie quiere una guerra Con Rusia Que tiene miles y miles de armas nucleares Que tiene misiles hipersónicos Gliders Que van 13, 14 veces a la velocidad del sonido Y que pueden destruir cualquier ciudad europea En cuestión de minutos Nadie quiere eso O sea que no, lo único que va a hacer Estados Unidos Lo único que va a hacer la OTAN Es poner sanciones económicas Pero defender a Ucrania No la van a defender, claro que no Ron, pues muchísimas gracias Por haber estado aquí en El Mundo al Rojo Un fuerte abrazo Encantado, un abrazo Me pueden seguir en mi canal de YouTube Ron Aledo Un abrazo Pues ahí queda el canal de YouTube de Ron Aledo Para que ustedes puedan seguir las informaciones De nuestro querido compañero Un fuerte abrazo Y amigos, en este conflicto En este conflicto casi mundial Pues sale una noticia que se ha batido desapercibida Estamos hablando de la filtración de los papeles de la OTAN Otro golpe a la credibilidad del gobierno de Sánchez A ver si nos ponen la noticia Dicen que el presidente Pedro Sánchez Ha quedado a los pies de los caballos Estamos hablando, amigos, de realización La 29 Para que ustedes se enteren A los pies de los caballos de la desconfianza internacional La publicación en el país De la documentación confidencial Enviada por la OTAN Igual si tono Moscú Es una primicia difícil de entender Si no se incluye en la operación La mano amiga del gobierno El único en España Que tiene acceso a ese material De extrema sensibilidad Pensar Que esos folios de intercambio De propuestas En el marco de la amenaza No confesada De invasión de Rusia a Ucrania Pueden venir de un lugar más allá De nuestras fronteras Siempre es posible Pero no probable A la documentación Que poseen todos los países Miembros de la OTAN Solo le falta el sello de Toss Secret Todos los aliados Conocen los mecanismos imperativos De blindaje Para evitar la difusión De esos mensajes Pensar en una fisura En el proceso No parece razonable Esbozar una teoría diferente O tratar de ver Otro gobierno Detrás de este escenario Tampoco parece factible Entre otras razones Porque habría Algún otro medio De comunicación beneficiado No es casual Que únicamente sea Un medio de comunicación español Y aquel que está siempre presente En las citas selectas De Monclova Daniel Rigio Oficial de prensa de la OTAN A preguntas del debate Sobre este espinoso asunto Respondió Nosotros nunca comentamos Supuestas filtraciones En sus palabras De forma implícita Estaría La solución De un falso enigma O la confirmación De que los papeles De la OTAN Y de Washington Habrían salido De donde imaginamos Hay que estar preparados Para las negociaciones Del gobierno Es previsible Y quizás No habrá forma De demostrar Con pruebas concretas Lo contrario Pero la Alianza Atlántica Y la comunidad internacional Sabrán la verdad Con esa verdad La escasa credibilidad Que había Sobre Sánchez Pues lógicamente Ahora será Todavía Aún mayor Amigos Porque ¿Quién ha filtrado Los papeles? ¿Quién ha filtrado Esos papeles De ese inicio De conversaciones Entre la OTAN Y Rusia? Pues mire lo que dice Rusia Dice Rusia Dice que se pregunte A Pedro Sánchez Dice esta la noticia Por la filtración De documentos secretos De la OTAN Al diario afín Al PSOE Ahí tenemos La noticia Amigos No han tenido Tanto celo Para proteger La información Que afecta A la seguridad De Europa El señor Sánchez Y especialmente A la población ucraniana Los documentos Constatan Como la Casa Blanca Y la OTAN Ofrecen a Vladimir Putin Medidas de desarmen A cambio De repliegue De tropas Cruzadas En la frontera Con Ucrania El Kremlin Ha confirmado El pasado miércoles Extrafocialmente Y a regañadientes La autenticidad De los mismos Según la agencia De noticias RIA De Novosti Que cita Fuentes diplomáticas Su publicación No hace sino Aumentar la desconfianza De los rusos Respecto a los Estados Unidos Y la OTAN De hecho El secretario de prensa De Putin Ha dicho Ha destacado Que Rusia No ha tenido Nada que ver Con esta filtración Petró No ha ocultado El enfado de Kremlin Al ser preguntado Por la prensa Y señalado Al gobierno de España Nosotros no hemos publicado Nada Y no quiero comentar Nada al respecto Esa pregunta Esa pregunta Debería estar dirigida Al diario El país O a las autoridades Españolas Pero no a nosotros Ha zanjado Atención amigos El lío Que ha hecho La traición Que ha hecho El señor Sánchez Por intentar Vergarse Entre comillas El señor Biden Información Todo secret Pasarla A la prensa Y concretamente Al diario El país Poniendo en riesgo Las conversaciones De paz O de acuerdos Entre Rusia Y la OTAN Es que este tipo No tiene límites El señor Polvorinos Bueno vamos a ver Yo Estamos en una guerra En una guerra De baja intensidad Desde hace mucho tiempo Desde el año 2014 Y yo creo que la guerra No es solamente La que se está disputando Sobre el terreno Sino que Se está disputando También una guerra En el terreno De la información Y creo que esto Es muy importante Porque es verdad Que una información Como esta que se ha publicado De esta naturaleza Contribuye a Menoscabar la imagen De España A nivel internacional Y habrá algunos Que digan con razón Bueno es precisamente Por cosas como esta Por la escasa confianza Que genera el gobierno De Pedro Sánchez En los líderes internacionales Por la que Joe Biden No llama hace unos días En su ronda de contactos A Pedro Sánchez Y por qué no incluye a España Entre los países confiables A la hora de abordar Una crisis como esta Lo que pasa es que No debemos olvidar Que Rusia está por otro lado Y Rusia también juega A ejercer la batalla De la información Y lo hemos visto En numerosas ocasiones Lo hemos visto Con el Brexit Lo hemos visto En elecciones en Estados Unidos Y hemos visto Como Rusia también juguetea En el terreno De la información Con el golpe separatista En Cataluña ¿Qué estoy queriendo decir? Pues que aquí tampoco Conviene descartar Que sea Rusia Quien filtre informaciones Para que España Quede en un mal lugar A nivel internacional Yo no tengo información Sobre lo que ha pasado No sé lo que ha sucedido ¿Pero qué piensa usted Que sea el país Que lo publique este? Lo que, hombre Que lo publique el país Es sospechoso Que lo publique el país Es sospechoso Lo que pasa es que Insisto en que aquí Hay un juego de intereses Donde al débil Rusia intenta hacerlo Más débil Y donde Siempre que se intenta Jugar a la desestabilización Rusia es un agente fundamental Yo, ya digo No tengo información Sobre lo que ha pasado Creo que ese tipo De informaciones No contribuyen A apuntalar la imagen Internacional de España Como un socio confiable Pero tampoco podemos Descartar aquí Ningún escenario Ni debemos hacerlo En los próximos meses Porque no sabemos A ciencia cierta Lo que está pasando Y cómo se están moviendo Muchas cosas Sí, yo estoy de acuerdo Porque lo primero Que voy a preguntar aquí Es una filtración De este tipo ¿A quién beneficia? Y se podía llegar A la conclusión De que beneficiaba Más a Rusia Porque sale un poco De víctima Diciendo tal Por tanto podría ser Ahora Esto que dice usted Don Jesús Efectivamente Es un poco O sea Que Rusia le entregue Unos papeles A un diario como El País Desde luego Tendría que haberlo hecho De alguna otra manera Por otra vía Es decir Una vía interpuesta Buscas a una persona Infiltrada Como se hacen estas cosas Para que parezca Que quien te lo da Es otra fuente Porque sería extraño Que la fuente Fuese Pero podría ser Fuese Rusia Pero podría ser ¿Por qué no? En cualquier caso Lo que sí creo Que queda demostrado Es que para los Estados Unidos Y para la OTAN España no es un gobierno Confiable En este momento El hecho de que Cuando se organiza La reunión de la War Room Pues ahí Están todos los que tienen que estar Y no estamos nosotros Que sin embargo Fuemos los primeros De mandar un barco Pues hombre Dice mucho Que hablar Sobre Sobre esta cuestión Claro No hay ningún otro gobierno En la OTAN Que tenga Ministros comunistas Ministros Que están A favor de Rusia Tenemos la paradoja En el gobierno español De que Hay una parte Importante Que están Digamos Con la OTAN Pero hay otros Que no están Con la OTAN Puedes decir Bueno Tampoco digas Que están con Rusia Están con el no a la guerra En realidad Están más bien Con Rusia O sea Hay una división Clarísima Entonces Hombre Cualquiera Con dos dedos de frente En Estados Unidos En la OTAN Pues va a decir No voy a pasarle Información confidencial Porque luego pasa Como lo del CIS Que rápidamente Lo tiene Pablo Iglesias Antes que nadie Pablo Iglesias Entrevistó A estos Dos periodistas Del país Inmediatamente Los entrevistó En su programa Que hace ahora Estamos hablando De Jibay Arvide Y Miguel González O sea Que tenía relación Son dos profesionales Reputados Yo por lo menos A Miguel González Le conozco desde hace mucho tiempo Es un periodista Del ámbito Del ámbito militar Pues que tiene Muy buenas fuentes O sea Que puede tener Buenas fuentes En cualquier lugar Pero bueno También sabemos Que una documentación De este tipo Es difícil conseguirla Esta te la dan Esta no es Que tú tengas Y llegas Y la coges No no Esto no se roba No se puede No 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 Esta te la dan Y hay informaciones Que es verdad Te las dan Y son igualmente importantes Entonces habría que ver A quién beneficia Y por qué se hace Pero en cualquier caso España para la OTAN No es un gobierno ¿Usted a quién cree Que beneficia esto? En principio Tal como se hace Yo creo que le beneficia Más a Rusia En principio sí Porque Rusia Lo que viene a decir Ve como España Y la OTAN No son fiables Porque claro Aquí se está produciendo Dos escenarios Uno que es el de la guerra Digamos psicológica La guerra de la información Las fake news Etcétera En el ámbito mediático Pues cada uno dice Una cosa más gorda Y otro es el ámbito diplomático Y en el ámbito diplomático Cabe todo Y además es bueno Que sea así Porque yo creo que nadie Quiere que haya una guerra Y por tanto Pues hay una parte En la que parece Que sí que puede llegar A algún tipo De entendimiento Pero claro Eso no es para decirlo En la medida En que eso se publique Pues ya No tiene La misma finalidad Y no tiene La misma eficacia Entonces No sé En principio A mí Me da la sensación De que ¿Quién ha salido Aquí diciendo Bueno Es que el gobierno español Pues ha dicho Ha sido Rusia En principio Yo creo que le favorece Más a Rusia Pero vaya usted a saber También en Estados Unidos Le puede venir bien Decir que es que No le damos información Al gobierno español Porque fija usted Lo que pasa En España Señor Polvoninos ¿Usted cree que Sánchez Le ha dado un pellizco De monja a Biden En venganza Del trato Que casi le trata Como un celpudo Al señor Sánchez Y ha dicho Pues ahora vas a ver Voy a coger la información secreta Voy a publicarla Y voy a poner En peligro Pues alguna solución Pacífica De la guerra Entre Rusia Y Ucrania Bueno yo creo que Pedro Sánchez No está en darle Pellizcos de monja Al presidente De Estados Unidos A Joe Biden Sino en intentar Aparecerse Ante la opinión Pública española Como un socio De Joe Biden Otra cosa es Que cuando busca Tener algún tipo De encuentro con él Tenga que ser Tan furtivo Y pasajero Como 30 o 40 segundos En una cumbre internacional Corriendo los dos Por un pasillo Yo no creo que Pedro Sánchez Ahora mismo Ahora mismo Esté en eso Sobre todo porque Es triste lo que decimos Yo lo digo Como español Lo digo con tristeza A mí no me gusta Que España pinte poco En el panorama internacional Porque entiendo que somos Una de las economías Más desarrolladas del mundo Y que deberíamos tener Primero contar con la confianza De nuestros socios De la alianza atlántica Y en segundo lugar Con contar con la seriedad Y la credibilidad De yo creo que merece Un país como el nuestro Y no es una buena noticia O sea Nos pueden Yo creo que como españoles No nos debe hacer gracia Que España esté En esto En una posición internacional De retaguardia O gregaria Con respecto A lo que nos dice la OTAN Es así como debe ser Sí Lo que pasa es que también Tenemos Deberíamos tener Una capacidad de decisión En el mando atlántico Para poder tener Algún mínimo de influencia Cosa que hemos perdido Hace muchísimos años Pues amigos Ahí queda la cuestión ¿Quién filtró Los papeles al país? Seguramente Que lo hiciera alguien Que tiene mucha relación Con el país Y el país Amigos Saben ustedes Que es Un periódico O medio de comunicación Que está agarrado siempre Con una garrapata Al poder Y más cuando el poder Está llevado por El sátrapa Y por el Partido Socialista Por lo tanto Ustedes Que son muy inteligentes Pues sabrán la respuesta Pero Sánchez Amigos Por activa o por pasiva O ha traicionado A los aliados O ha puesto en peligro La posición De los aliados Vamos a seguir Porque tenemos que hablar De Lola Delgado Que Atención a esta noticia Dice Delgado Quiere hacer una investigación Propagandística De los abusos sexuales A menores En la iglesia Atención amigos Que esta mujer Quiere hacer una causa General contra la iglesia Pero si leemos La siguiente noticia Dicen que los casos De la iglesia Representa solo Un 0,2% De los abusos En España Entonces ¿Por qué Utilizando el 0,2% El Partido Socialista Quiere hacer una causa General contra la iglesia Amigos No sé si tenemos Al otro lado de Sky A nuestro querido Graciano Palomo ¿Cómo está don Graciano? ¿Qué tal Jesús? Muy buenas Un placer Tenerla aquí Y a todos los televidentes Un placer Tenerla aquí de nuevo Igualmente Don Graciano ¿Cree usted Que el Partido Socialista Prepara una causa General contra la iglesia Católica Para ocultar Los abusos A menores Que se ha hecho En los centros tutelados Tanto de Valencia Como de las Islas Baleares O es que Está en su derecho De perseguir al mal Aunque Oculten El mal De ellos Bueno Yo creo que son cosas Diversas Es decir El Partido Socialista Va a remolque A rebufo Al que realmente Llevan mucho tiempo Porque es una De su señal Identidad De los Podemitas ¿No? De Podemos O lo llamamos La extrema izquierda O la ultra izquierda El Partido Socialista Hasta ahora Hasta la llegada De Sánchez Es más Tres años después De Sánchez Es cuando Se atreve Digamos A abrir Esa espita Por lo tanto Que tiene que ver Con Con los Abusos Que ha habido En centros tutelados Por la izquierda En España Pues seguramente O sea Seguramente Pero Así No vamos A ninguna parte En este sentido Yo me quiero Confesar Y No tengo ningún Inconveniente Que me confesarme Católico Cristiano Católico De la iglesia Romana Ello No me impide Decir Que la iglesia Romana En el mundo No lo ha hecho bien Con esto No lo ha hecho bien Y específicamente También me quiero Referir A la iglesia En España Yo he publicado En algún libro Algunas de las confesiones Que me hizo El Jefe No es cardenal Ni cura Ni obispo Pero es el jefe De la iglesia Católica En España Fáctico Que es Fernando Jiménez Barrio Carnal Presidente De COPE Y presidente De 13TV Y él mismo Recibió Muchos 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 Recibos En el sentido De que si no pagaba Desvelaba escándalos No sé si lo hizo No No lo sé Pero sé que me lo dijo Y me lo creo Además Bueno Dicho eso Este es un tema Lo suficientemente serio Para no dejarlo Solo en manos De los políticos Creo que la iglesia Debía haber reaccionado Con transparencia Y desde luego A los políticos Responsables De no haber tutelado A menores Que han sufrido abusos Pues se le debe aplicar La legislación Vigente Y Y ahí me quedo Mi querido amigo Es un tema Que me produce Un cierto sarpullido Porque solo imaginarme El El Abuso de menores En En temas sexuales Me produce No solo sarpullido Sino Eh Verdadera Indignación Ante tanta Ostenidad Don Graciano Pero la actitud De una supuesta Fiscal general Del estado Digo supuesta Porque Aunque esté cobrando Y tenga el caraco Eso es otra Lo de la Lola Es otra Lo de la Lola ¿No le parece a usted Sectario Ya Que nos recuerda Casi como si fuera Un comisario político De la Unión Soviética Al servicio Lógicamente Del satán De la Unión Soviética No sé Porque quedó extinta Hace 40 años ¿No? O 42 años Pero Esta es una rehén Una rehén Es una rehén De la izquierdona Que Digo Y de la URSS No podría ser Porque se acaba De comprar Con su novio Un chalet Por dos más De dos millones De dólares ¿No? Nada menos Que un exjuez De donde ha sacado Tanta pasta Como ha pasado Presume ¿No? Pues bueno Es abogado De lo mejor De cada casa En los rincones Del mundo Sobre todo Iberoamericano Pero lo de Dolores Delgado Conocida como La Lola Por el singular Villarejo Es que no tiene Un pase Eso no hay Un caso similar Ni siquiera En los países Estos que odia La izquierdona ¿No? Pues en la Hungría De Orban O en Polonia Y tal No se conoce Un caso Similar Y yo creo Que pronto Tendrá que dar Con sus huesos En la dimisión Porque es Absolutamente Deleznable Que una persona Que es fiscal De carrera Además Y ampliamente Conocida Y militante De ideologías De tal Su sectarismo No se presume Está demostrado Y desde luego La cooptación Por parte de Sánchez De su exministra De justicia Para una institución Como la Fiscalía General Está fuera de toda duda Hoy por ejemplo También se ha conocido Otra noticia Donde la Fiscalía Interviene Todos los casos En los que están Incursos Gente del gobierno De Podemos O del Partido Socialista E incluso Del secesionismo Que como apoyo Sustancial Al gobierno Frankenstein Siempre la Fiscalía Se pone estupenda ¿No? Eso Y es una persona Que En fin Yo creo Que si Tuviera un mínimo De lo que hay que tener Y un poco De cuando se mire Al espejo Pues le produciría Vómito Don Graciano Palomo Escribió usted Recientemente Un artículo Que se titulaba ¿Cuánto puede aguantar Este gobierno? Y yo le hago La misma pregunta ¿Cuánto puede aguantar Este gobierno Después De la botella De oxígeno Que le han dado Que le han dado Con la aprobación De la reforma laboral Donde Bueno Pues Ha habido Un auténtico escándalo Un diputado Del PP Que se ha confundido Los de UPN Que al final Se han revelado Pero al final Se sale con la suya Sánchez ¿Hasta cuánto puede llegar Sánchez? Pues mire usted Jesús Se lo voy a decir Por corto Y por derecho Es decir A la castellana Va a aguantar Hasta los primeros meses Del 2024 Que es cuando ya No tiene más remedio Que convocar elecciones Porque Efectivamente Hoy se Hoy se ha roto La llamada mayoría De la investidura Pero bueno Se ha roto Para esta Paqueirada Que es la Contrarreforma laboral Porque Los mismos Que han roto Ese pacto Que le ha llevado A A Sánchez En Bolandas Ya han dejado claro Que una cosa es esto Y otra cosa es romper Pero por una sencilla razón Les gusta Les gusta Sánchez No Se fían de Sánchez No Saben que es un Trilerete Sí Pero Claro Se hacen Las cuentas Del gran capitán Oiga Y si derribamos A este señor Que ha incumplido 1200 veces El código de transparencia Que es ley ¿Dónde nos conduce? Pues lo probable Es que nos conduzca A un gobierno De centro-derecha Con apoyos De De Vox Eso es lo más probable Y casi lo seguro Sin que no cambien Las tornas Que Vamos a ver Entonces Va a durar Hasta entonces Pero ustedes se imaginan Que esta Estadista Que Dios Nos ha enviado En su providencia Llamada Yolanda Díaz Deje de ser Vicepresidenta Del gobierno Viaje en coche oficial Viva en un Lujoso piso Que le pagamos Los españoles Fuera Fuera del gobierno ¿En qué se queda? En nada O la señora Velarra O la señora Yere Montero ¿En qué se quedan? En nada Coño Y le han cogido Un aprecio A la mamandurria Como diría El clásico Que te cagas Y Esa es la cuestión Entonces ¿Qué sucede? Que pueden derribar A Sánchez Pueden derribarlo Pero no les conviene ¿Qué es lo que une A Sánchez Con todos estos? No nos engañemos Ideologías No creo Porque ahora además Se ha vestido Con el traje De socialdemócrata Centro Centro Buscando el centro Y todo eso ¿Qué les une? El poder El dinero Del poder El reparto Hoy hemos conocido Que Las subvenciones A comisiones Obreras Han subido Un 57% Y un 54% A la UGT Pues oiga Sigamos la pista Del dinero Y lo demás Son Gallolas mentales Que se hacen O nos hacemos La gente Que nos dedicamos A la observación pública Esta es la cuestión Va a durar No se engañen Y ahí queda grabado En los primeros meses Del 2024 Que todavía Queda por llover un poco Porque no Es cuestión De supervivencia Pero donde van a ir Después de haber Saboreado Las mieles Del poder Otra vez Van a ir A la barricada O a que van a ir Porque ninguno Que yo sepa Que yo sepa Tiene Grandes Oposiciones Aprobadas Ni tienen Grandes Empresas Que cuidar Salvo Carolina Vescanza Que ya fue echada Con deshonor Por los propios Podemitas Y esta es la cuestión Son gente ¿Dónde va el garzón? Mejor dicho Los garzón Porque el hermano También está en la mamandurria El hermano Del De las macroanjas Entonces Claro Esta es la cuestión Y son gente Muy prácticas Y esto lo ha aprendido De sus grandes próceres Carlos Castro Los Honecker Los Maduro Es decir Fuera del poder No hay salvación Y esta es La gran cuestión Y yo creo Que ahora Si me permite Usted decirlo La Brunete Mediática Progubernamental Que son casi Todos los medios Están Diciendo Repitiendo Machaconamente Que El pacto De investidura Se ha roto Y que vete a ver Lo que va a pasar Mentira Mentira Eso es para Acojonar Y para asustar Al personal Y para crear Falsas ilusiones En esa Pequeña mayoría Social Que hay en España Ahora Que quiere Ver el fin Político Del Doctor Sánchez Bueno Gracias Paciano Polomo Muchísimas gracias Por haber estado Aquí en el Mundo Al Rojo Un fuerte abrazo Fuerte abrazo Y muchísimas gracias Adiós Hasta pronto Señor Polvorinos Empecemos Por la Causa general Que pretende Lola Delgado Contra la Iglesia Para ocultar Los delitos graves Delitos de abusos De menores Que ha habido En los centros Tutelados Por Tanto en Valencia Y Islas Baleares Y lógicamente También Hablar de Hasta cuándo Puede llegar Al gobierno Sánchez Pero empecemos Por irme Algo Bueno Pues El asunto De Lola Delgado Que además Es una información De mi compañero Miguel Ángel Pérez En Libertad Digital Vamos a ver Es una información Interesante Pero yo Es que hay poco Que añadir Porque tú Jesús Has dado en el clavo De lo que hay Detrás de esto Se trata de intentar Socavar la imagen De la Iglesia Católica A nivel nacional No hay más Detrás de esto Quiero decir Es el 0,2% Como cuentan En la información Y Lo que han pedido Otros grupos Parlamentarios Es que Si hay una comisión De investigación En el Congreso De los Diputados Pues se investigue todo Que tampoco pasa Absolutamente nada Yo particularmente Estoy muy a favor De que se investiguen Todos estos crímenes Lo que pasa es que Me gustaría que se investigasen Desde un punto de vista Totalmente Independiente Es decir Alejado de cualquier tipo De sectarismo O de intencionalidad política Que es lo que me temo Que hay detrás de esto La Iglesia Católica Ha cometido errores Sí, por supuesto Ha cometido errores Los ha reconocido La Iglesia Católica En multitud de ocasiones Y yo estoy a favor De que se investigue Y de que se persiga A las personas Que hayan podido Cometer abusos Contra niños Pues es uno de los crímenes Más abominables Que hay Ahora bien Si esto se hace Con una intencionalidad política Para socavar la imagen De la Iglesia Ahí yo ya no estoy de acuerdo Yo particularmente Y además son dos investigaciones Las que se llevan a cabo Es una investigación Como dice la Información Libertad Digital Propagandística Por parte de la Fiscalía General Además decía el artículo Que es ilegal Porque ya están iniciadas Esos procedimientos Contra los presuntos Abusadores de menores Y no se puede iniciar Dos procedimientos Por parte del Estado O sea que es un canto al sol Exactamente Entonces Por eso Dudo de que haya realmente Una intencionalidad De investigar esto Y luego me gustaría Sobre la Comisión de Investigación Del Congreso de los Diputados A favor de la cual A iniciativa de Unidas Podemos Pues han sumado Todos los partidos políticos Y el Partido Socialista También está ahí metido Yo siempre digo que Las investigaciones en España Las hacen los tribunales de justicia No la hace el Congreso de los Diputados Porque los diputados investigan poco A las comisiones de investigación A lo que van es a cobrar Porque siempre llegan A una comisión de investigación Que es un honorable instrumento parlamentario Yo no digo que no Lo que pasa es que se ha prostituido En los últimos años Ahí los diputados Lo que hacen es llegar Con una idea preconcebida Y en lugar de investigar Para ver qué conclusiones Arroja la investigación Que ellos puedan iniciar Lo que quieren es Llegar a esa idea preconcebida Y apuntalarla Entonces no investigan Al final absolutamente nada De manera que yo creo que es Ya digo Una causa Para socavar la imagen De la Iglesia Católica En España Es un auténtico despropósito Que un tema como este Tan serio Y que por supuesto Se tiene que investigar Hasta el final Y condenar a todos Los que hayan incurrido En ese delito Y además Sintenizar a las víctimas A los niños Que en ese momento Fueron agredidos Fueron violados Pero esto no se puede hacer En una comisión parlamentaria De investigación parlamentaria Que son un show ¿Qué vamos a tener allí? A los niños Los que entonces eran niños A los sacerdotes A los obispos Pero bueno Es que es un despropósito De eso se trata Claro De eso se trata Entonces eso Es absolutamente impresentable Las comisiones de investigación Parlamentaria No sirven para nada Son un show Que al final Cada uno Como todo Gran parte De lo que pasa En el parlamento Por desgracia Porque no tenía que ser así Como los Como los Los enfrentamientos Que hay todos los miércoles Que al final Pues no van a ningún sitio Más que cada partido Lo que intenta es Pues quedar bien A ver quién grita más A ver quién dice más barbaridades Etcétera Etcétera Por tanto En comisión parlamentaria Y investigación Ni hablar Eso es que ¿Qué es lo que se gana con eso? No se gana nada Ahora Que se investigue Hasta el final Por supuesto Porque la iglesia En efecto Este asunto No lo ha llevado bien Ya tenía que haber En los casos que ha habido En los tribunales Tenía que haber Indemnizado a las víctimas Por ejemplo Y está tratando un poco De pasar página Y es la iglesia La primera que tiene Que estar interesada En que ese asunto Se trate Como se debe tratar Porque si efectivamente Han sido Unos cuantos O unos muchos Pero no toda la iglesia Pues la iglesia Es la que tiene Depurar responsabilidades Y con relación A lo de la Fiscal General del Estado Claro Pero ese es un procedimiento Muy típico De su pareja De Garzón ¿Qué es lo que hacía Garzón? Pues eso Causas generales La que trató de hacer Pues contra Pinochet Contra el franquismo Pues es lo mismo Siempre hace lo mismo Y efectivamente Si usted ya tiene Una iniciativa jurídica Por un lado Pues al final No va a abrir otra Porque es pura propaganda Por tanto lo que tiene que hacer Es aportar esa información En aquellas iniciativas Que ya están Donde tiene que estar Este tema Que es en los tribunales Y cuidado Que hay que investigar A la iglesia Y a los curas Que han sido pederastas Faltaría más Pero también a todos los pederastas A estos que usted mencionaba antes De la comunidad valenciana A los de Baleares Y que estaban asociados A Oltra Al marido de la señora Oltra A la Oltra Y a todos los que están involucrados Y es que muchas Bueno Ahí tiene usted el caso Que este es a nivel global Que es un auténtico escándalo Pero no sale nada El caso de Jeffrey Epstein Que ahí están implicados Ricos Los más ricos Políticos de primer nivel Algunos españoles incluso Y yo no veo que salga Por ningún sitio Ni que se abran Procedimientos de investigación Estos como tienen mucho dinero De estos no se dice nada Pues que se investigue A todo el mundo Porque tan despreciable es Una cosa como la otra Señor Poborinos Cuéntenos Qué ha pasado El pasado jueves En esa votación En la reforma laboral Donde Ha habido de todo Sí Ha habido Entre Primero UPN Que hay que decir Que es lamentable La actitud de UPN Siempre hablamos De la dirección No a los tal De Por un puñado de lentejas Venderse a Pedro Sánchez Y por El ayuntamiento De Pamplona Y luego ese Diputado del Partido Popular Que ha hecho ahí Pues Una serie de circunstancias Que al final Le ha dado Una botella de oxígeno brutal A A Pedro Sánchez Cuéntanos Como me toca hacer De ponente Voy a intentar explicarlo Muy rápidamente Congreso de los Diputados Pasado jueves Se vota la reforma laboral El Partido Socialista Hay que decir Que no contaba Con sus socios parlamentarios Para poder sacar adelante Lo que se ha denominado Que es la reforma Más importante De la legislatura Nada menos Que la nueva legislación El marco de relaciones laborales En España ¿Qué sucede? Pues que como no tiene El apoyo De sus socios preferentes Los de la investidura Es decir PNV, Bildu O Esquerra Republicana De Cataluña El Partido Socialista Lo que tiene que hacer Es buscarse otros socios Buscarse otra forma De aprobarlo ¿En quiénes se ha apoyado? Bueno pues Particularmente En partidos Que son tan izquierdistas Utilizando la ironía Claro Como el PDCAT Que representa La burguesía catalana Que es bastante de derechas A Ciudadanos Que es el Partido Liberal Que bueno Después de haber hablado Con ellos esta semana Te explican que Ellos lo apoyaban Porque no es El mal menor Sino el bien mayor La reforma laboral Etcétera Etcétera Y Unión del Pueblo Navarro Lo que sucedía En el Congreso de los Diputados Es que la votación Iba a ser muy ajustada Y claro En Unión del Pueblo Navarro La dirección Que corresponde a Javier Esparza Le había dicho A sus dos diputados Que eran Sergio Sallas Y Carlos García Danero Que tenían que votar A favor de la reforma laboral Estos dos diputados En conciencia Decían que no podían hacerlo Y manifestaron Durante toda la jornada Del jueves Que no debían hacerlo Que no podían Porque no tendrían manera De explicárselo a su electorado Esta forma de pensar Ojo Es una forma muy americana El diputado O el congresista Que se debe al electorado Que sabe que Si hace algo en el Congreso Que no va a ser capaz De explicar a su electorado Lo van a correr a gorrazos Bueno Los dos se opusieron Y los dos se oponían Y los dos lo que hicieron En la votación Fue votar que no Parecía O en principio Sobre el papel Que con estos dos diputados Votando de forma negativa Es decir Negándose a apoyar La reforma laboral Esto no salía Pero vete aquí Que un diputado Del Partido Popular Se equivoca en la votación ¿Qué sucedió? Qué casualidad Es que es interesante Porque luego aquí Luego aquí hay Muchos intereses Claro Qué casualidad Que se equivoque En una votación Porque es que es Dar un voto No dar otro Claro Sí Incluso de forma telemática Uno se ahorra Porque lo hacía De forma telemática Este diputado Del Partido Popular Por Cáceres Al hacerlo de forma telemática Tú tomas distancia Con la votación No puedes tener Los nervios del momento En el que te dicen En el Congreso Suena la campana Tienes que ir a votar Y tienes que apretar Una tecla No Con antelación Tú tranquilamente En tu casa Dices Bueno Tené un voto telemático Y a continuación Lo que voy a hacer Es enviarlo al Congreso De los Diputados Bueno Este diputado Lo que explica Y explica Durante toda la semana Es que Él se equivocó Al votar Al equivocarse al votar Lo que hizo fue Rápidamente Intentar solucionar ese error Y ponerse en contacto Con el Congreso De los Diputados Tanto esa chica Incluso cogió el coche Se fue al Congreso Para intentar solucionar El error que él era consciente De que había cometido El problema es que Se dice O alega el Partido Popular Habrá que verlo Y habrá que Mirar todas las pruebas Para ver si es cierto Lo que dicen Y el Partido Popular No está intentando Tapar un error Lo que dicen es que Intentó Este diputado Votar de manera presencial Para que el voto telemático Que había emitido De forma errónea No tuviera efecto En última instancia Lo que sucede Es que No le dejan votar Como no le dejan votar Al final 175 174 Después de un anuncio De la votación Es perpéntico Porque Merichel Batet Dice que queda derogado Se levanta toda la bancada Del Partido Popular Dos segundos después Dice No Los servicios de la Cámara Me están diciendo Que en última instancia No La reforma laboral Se adelante Y entonces es Pedro Sánchez El que se levanta Se abraza con sus ministras Etcétera Habrá que ver Qué es lo que sucede Yo sí que digo una cosa Si el Partido Popular Alega O sospecha Que ha habido Algún tipo de Acción incorrecta Ilegalidad Pucherazo Se ha llegado A decir Lo que tiene que hacer Es no intentar Solucionarlo en el seno Del Congreso De los Diputados Estamos hablando De algo muy grave De una manipulación De una votación parlamentaria Que es lo que dice El Partido Popular Pues lo que deberían hacer Es acudir Inmediatamente a los tribunales Sin esperar ni un solo minuto Porque es algo muy grave Lo que ha podido pasar Yo no sé exactamente En qué va a quedar todo esto Ni cómo va a terminar Si se va a repetir la votación O no Veremos Qué es lo que sucede Pero Es cuanto menos llamativo Y Yo es que no puedo dejar De Pensar en los corresponsales Que están en España Corresponsales extranjeros Que se encargan de contar La vida política Aquí en nuestro país Porque debe ser muy difícil Explicar lo que pasa en España Para la gente de fuera Que no está tan puesta En la política nacional Porque lo de España Es de un tiempo a esta parte Un auténtico esperpento Y luego ya si queréis Podemos entrar En si se ha roto La mayoría de la investidura Si Pedro Sánchez La va a pasar canuta En los próximos tiempos Etcétera Pero lo que ha pasado esta semana Es llamativo Pensábamos que lo de la reforma laboral Concluía El pasado jueves En el Congreso de los Diputados Y tengo la impresión De que va para largo Señor Vera Tiró Pedro Sánchez Como dir en público Con ese diputado Del Partido Popular Bueno Quien lo sepa que lo diga Yo lo que me pregunto Es que en este caso Claro Es que Claro Si has votado allí presencialmente Has confundido Pues Has metido la pata Cuando se hace telemáticamente antes Y tú has ido de inmediato allí O has ido para votar Es que me he confundido Pues hombre Este señor está manifestando De una forma pública y abierta O por lo menos A los órganos internos Del Congreso de los Diputados Que tienen que evaluar La votación Que él está presencialmente Que por favor Se anule aquello Porque se ha confundido Entonces me parece Que es Que lo suyo A mí me parece Que lo suyo Sería aceptarlo Suponiendo que fuese Exactamente de esa manera ¿No? Otra cosa es que haya sido así o no Que ya veremos Si ha sido así o no En cualquier caso Hubiera actuado La mesa De la misma manera Si el voto Esto habría que Si el voto En este caso No hubiera sido Este caso Le ha favorecido Al gobierno Pero imaginemos Que era en el sentido contrario Bueno pues es que Yo me imagino Que probablemente Hay antecedentes de eso ¿Y qué pasó? Y una diputada de Unidas Podemos equivocó Y se repitió la votación Ah claro Ah pues si hay antecedentes Entonces están perdidos Vale vale Con Merechel Batet Porque hay una cuestión Ah bueno pues si Merechel Batet Además ya lo sabía Pues tenía que haber actuado Porque si no Esto es casi prevaricación Si usted ha actuado Con anterioridad De esa misma manera Lo que no puede ahora Es intentar hacer O justificar Que está haciendo lo contrario Se tiene que hacer siempre igual ¿Por qué? Porque beneficia al gobierno Hombre no Pues es que se tiene que hacer igual ¿Y qué vamos a hacer? Lo que pasa es que el gobierno Se juega mucho aquí ¿No? Eso es evidente Ahora El PP no se que hará Pero Vox ha dicho Que va a ir al tribunal Constitucional Si así es necesario Y me parece que está justificado Porque es una cosa muy rara Es decir Si usted se ha equivocado Telemáticamente Y ha ido Oiga que me he equivocado Pues no sé En casa a veces Pues imagínate Que le has dado sin querer Porque has cometido un error Puede ocurrir Si usted se ríe Don Jesús Porque piensa Que es que lo han comprado Porque todo en la vida Puede suceder Si yo no digo Yo no digo que lo hayan comprado Pero hombre El único trabajo que tienes que hacer Es dar sí ¿Sí o no? Ya, ya Y la votación más importante De la legislatura Se confunde Bueno también está la abstención Que confunde mucho Cuidado Es que es muy complicado Ahora No, no Pero un error Se puede producir Siempre Siempre se puede producir Un error Usted está con el bolígrafo Y se le cae encima Justo del sí Y entonces Caramba Este hombre sale corriendo Usted sería un gran abogado defensor No, no Yo entiendo Que en la vida Se producen muchas veces Cosas que Digo Presencialmente Eso ya No se podría solventar Pero al haber sido así Y al haber ocurrido Esto que dice Don Juan Pablo En el sentido De que antes con Podemos ¿Con Pablo Iglesias? Directamente no No, no fue con Pablo Iglesias Con un diputado de Podemos Se había Se había Aceptado Y se le dejó votar otra vez Pues usted tiene que hacer lo mismo aquí Y ahora estaríamos hablando De que la reforma laboral Que a mí me parece Que es impresentable Que Ciudadanos Y que UPN UPN es la dirección nacional Sí, sí, claro Siempre la va Claro Los diputados UPN Dicen No, no Usted me ordena Pero aquí el que da la cara El que pone la cara soy yo Eso es El que tiene que votar Y mi gente me lo va a reprochar Cuando yo vaya a Pamplona Yo no voy a poder mirar a la cara a la gente Entonces no sé Siempre hablamos de UPN Y no de los diputados O sea, de UPN como organización Claro, claro, claro Y claro Porque aquí se están contando muchas historias ¿Y qué hubiera pasado si no saliera la reforma? Pues lo que pasa es que sigue la reforma del PP Y ya está Pues porque no De momento sigue esa Y le asegura usted una cosa Es que todo esto de que la van a derogar Es imposible No la van a derogar nunca ¿Por qué? Porque no la deja Europa Como no les dejan Pues de momento seguiría la del PP Y ya veríamos qué pasaría en el futuro En el futuro A lo mejor lo que tiene que hacer usted Es negociar bien Porque no puede ser que ellos digan Pues somos el gobierno Representamos a todo el gobierno Y vamos a la negociación Y esto es lo que hay No, pues usted no ha hablado con los socios Entonces se va a encontrar con la posición de ellos Y si tiene razón Rufián que Oye, nunca se la doy Pero en este caso se la voy a dar Es lo que dice Que usted no puede venir aquí con las lentejas ¿No? Porque no puede ser Hay algún aspecto importante Que me gustaría reseñar Porque sé que nos gusta mucho La política estadounidense Y es Lo que es la democracia representativa En los Estados Unidos Y lo que sucede aquí en España En España se supone Que desde el punto de vista estrictamente legal Cada diputado es dueño de su acta Pero en realidad no es así En realidad aquí El dueño del acta Es el partido político En el cual está representado El diputado Y en este sentido Yo creo que exigir que Como se ha exigido esta semana A los dos diputados de UPN Que entreguen su acta de parlamentarios Pone de relieve que en España La democracia Bueno, la democracia En lo que es a nivel interno En los partidos Todavía tiene mucho, mucho Que aprender de otros lugares Pues amigos Estamos escuchando la opinión De nuestros invitados Y antes de irnos A publicidad Quiero darles el siguiente mensaje Sabían que hay 30.000 muertes en España Por infartos Que por cada minuto transcurrido Tras un infarto Las posibilidades de sobrevivir Disminuyen un 10% Que una ambulancia De media tarde En llegar a nuestra casa Entre 10 a 12 minutos Produciéndose 3 de cada 4 infartos En nuestro hogar Nace en España Nace en España El proyecto Protege tu vida Con el objetivo De salvar más de 7.000 vidas al año Ahora salvar tu vida Depende de ti Crea en tu hogar Un espacio cardioprotegido Con el mejor desfibrilador Y de fácil uso ¿Qué precio pones a tu vida? Llama ahora Al teléfono 900 730.061 O entra En www.protegetuvida.eu Y recibirás un 30% de descuento Verás que proteger tu vida Cuesta muy poco Amigos Nos vamos a publicidad Y va a venir Meibor Petit También Va a venir María Conchita Alonso Que va a estar aquí En el mundo al rojo Hablándonos de muchísimas cosas Que no se pueden perder Y vamos a hablar Amigos De que el FBI Atención a esta noticia Biden Podría estar Siendo Investigado Por el FBI Precisamente Por estar envuelto En los turbios Negocios De su hijo Hunter Lo vamos a ver Todo esto Después de la publicidad Un minuto y volvemos ¿Y a los problemas de España ¿Cuál es el que más te preocupa? El agua Que no llueve Ya que se ha muerto Franco Se ha llevado la llave de paso Lo vamos a ver Me primero Si te ha llevado la llave de paso Y a losSorry El agua No 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 CC por Antarctica Films Argentina